Ella dice que usted constantemente la maltrataba, ¿por eso por qué lo hizo? No, no, mentira, una sola vez tuvimos problemas y yo le di un solar a ella para que dejara eso así. Le regalé un solar al lado de lo mío que ella tiene, el papel del solar, yo lo pasé yo. Ella dice que sobre usted pesaban varias queridas también por los maltratos. No, no, mentira de ella. Esa mujer pasamos ese problema esa vez y de ahí para adelante nunca tuvimos más problemas. Nosotros estamos viviendo bien, lo que pasa es que el lío me robó una gorra y tuvimos una discordia ahí y ahí es que viene. ¿Qué le pide entonces a las autoridades? Porque ella dice que usted la maltrataba. No, lo correcto, lo correcto. Yo no la maltrataba en ningún momento. Una sola vez tuvimos problemas. ¿Está presa la persona que le hemos hecho la morra? No. ¿El nombre suyo es? Pablo.